Bienvenidos a un nuevo video en Ride Life Garage Hoy les voy a mostrar la motoneta que compramos por $5,500 pesos Y pues ahí va quedando, esto es lo que se le ha hecho hasta el momento Ya tenía bastante tiempo que no subía video de este proyecto, pero aquí sigue Y pues lo poco que se le ha hecho es lo siguiente Para empezar, pues se le quitó el tablero Sigue teniendo el manubrio original Le intentamos poner una base para poner otro tipo de manubrios Pero la base pega en estas partes Esa base la hemos puesto en otras motonetas Pero en esta no quedó ya que pega aquí y no cabe Es un cuadro que va aquí agarrado donde va este manubrio Y es un cuadro con las agarraderas para cualquier otro tipo de manubrio de motocicleta Pero pega en esto y no lo pudimos poner Entonces decidimos dejar el original por mientras Quitamos todo lo que es el plástico de aquí, el tablero Y pusimos este tablerito muy muy pequeño Que la verdad me gustó mucho Se lo puso mi amigo Tanque Y pues este tablero es muy compacto Pero como pueden ver tiene lo necesario Según yo Lo único que si le falta es el indicador de nivel de combustible Pero pues estas motos realmente como no gastan mucho Pues no es tan seguido que tengas que estar revisando cuánta gasolina tienes Pero si lo reviso una o hasta dos veces al día Dependiendo que tanto la use Y pues solo abres donde le pones la gasolina y pues ya te das una idea Y pues como pueden ver tiene pues obviamente lo que es velocímetro Que pues este llega hasta 160 Pues pero pues esta moto Obviamente pues no se llega como 80 Exagerado unos 100 Yo más o menos la traigo como en 60 En ciudad no la corro mucho Y pues bueno Tiene su cuenta kilómetros totales de la moto Y el de viaje que sería el trip Se reinicia con esta perilla Ahorita ya hoy le metí 99 kilómetros Y la verdad si es preciso Yo pensaba que iba a ser este Iba a marcar de más o de menos Y ya lo he estado comparando Vean aquí tengo para poner el celular Entonces este aquí pongo el celular con el GPS Y la velocidad de GPS Y se van muy 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 parejos La verdad es que yo lo uso Les digo como a 60 la moto Y en esa velocidad es muy muy pareja Todo esto no varía nada Yo pensaba que la verdad Si iba a marcar mucho de más o de menos Pero no Me sorprendió realmente Y pues es muy muy sencillo Trae dos tornillos acá abajo Y es como una V de metal Aquí una plaquita Y aquí llega a un tornillo Que pues aquí tenía estos soportes En la base del manubrio Solo le doblamos esta laminita para acá Y aquí lo atornillamos Quedó justo en medio Y pues se ve muy bien Esta luz de neutral Pues como saben las motonetas No tienen neutral Pero esa luz la utilizamos Cuando se abre el switch Debe prender el verde de neutral Vean Chequen Ahí está prendido el switch Y prende la de neutral Apago Prendo Prendes cuartos O luces Y se ilumina de azul El tablerito Pero Es que no se ve mucho Pero No se si alcancen a ver ahí Que se ilumina de azul Todo el tablero Le voy a tomar una foto En la noche Y se las dejo aquí Y También este Del azulito El LED De luces altas Ese si prende bastante Prende mucho más Ese LED No se por qué Y pues ahí Apago altas Y se apaga Apago luces Y el de direccional Es el amarillo Pero Ahorita prende muy muy rápido Parpadea muy rápido Porque solo traigo Las direccionales de atrás Eso sirve como Indicador Si solo te está sirviendo Una direccional O sea se te funde La de atrás O la de adelante De ese lado Te va a parpadear Más rápido Este Esto es en todos los tableros No crean que nada más Es en este Y pues por eso Ahorita este está parpadeando Muy rápido Porque no tengo direccionales En la parte delantera Solo tengo las traseras Que de hecho pues Igual parpadea muy rápido Y pues Me falta Me falta conseguir La mica de aquí Pero no quiero Original Sino que quiero una Que hay un He visto unas Que son como Todas grises O negras Ahumadas Quiero una de esas Para que combine Con el gris de la moto Y se vea Se vea pues algo diferente Solamente que no las he visto A la venta en mi ciudad Voy a buscar en internet He visto las de Beweez De Yamaha Pero no estoy seguro Si le vayan a quedar Si alguien sabe Si le quedan Las puras micas De aquí Las tapitas De Yamaha Beweez Coméntemelo Porque la verdad Es que no sé Y pues no quiero comprar Algo que no me vaya a servir Pues bueno Ya vimos el tema De tablero Sus luces En cuartos No sé si se alcanza A ver ahorita Que es de día Así se ve Miren Tiene verde Morado Rojo Y van cambiando Otra modificación Que pues bueno Todavía no la terminamos Pero se le cortó Pues aquí lleva un tubo Así Y llega hasta acá De este lado Al otro Se le cortó Pero aún falta Rebajar bien Bien Dejar lo más lisito posible Que no se note Que lo cortamos Y pues obviamente Después pintar De hecho Ha estado lloviendo mucho Por eso se está oxidando Porque ha llovido Diario 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 De hecho la lavé De rápido La moto Para este video Pero pues vean Ahí todavía tiene el lodo Que salpica Nada más de ahorita Que la traje de mi casa Para acá Pasa por charcos Y se me ensucia Y pues bueno Por eso igual se está oxidando Ya vamos a terminar eso Y se le cortaron Las rejitas de aquí Igual este Es lo que hemos estado haciendo Hay que cortar bien 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 Que quede parejito Y pues ya va a quedar Así como Pues sin las rejitas Y sin el tubo de arriba Un poquito más Más limpia O sea Sin tantas cosas Y pues bueno Es cuestión de gustos A mí Me gusta más así Y así va quedando Que más Ah el chicote Del velocímetro Se pasó por aquí Por aquí tenía como Una toma de aire Falsa Que por Pues aquí no No hay necesidad De que entre aire Ya que el motor Está hasta allá atrás Pero por aquí Se pasó el chicote Porque por acá Pues no se iba a poder Iba a quedar muy doblado Muy doblado Hacia atrás Entonces lo pasamos por aquí Pues yo creo que se ve bien Otra cosa Es esta tapita Que se supone que Entra más aire Como ya les dije Muchos me comentaron De que está al revés Pero si la pongo Por ejemplo La giro un tornillo Este tornillo Que de acá Queda viendo hacia abajo Entonces como si el aire Entrara de abajo Y si la pongo para acá Pues queda totalmente al revés Y el aire Pues tendría que entrar de atrás Pero no Esta es la forma más indicada Solo tiene tres tornillos Entonces solo tiene Tres posiciones Para girarla Y pues estaba un poco Más roja Ya se está Descolore ¿Cómo se dice? Despintando Descolorizando No, no sé Bueno, se está despintando Por el sol Nada más Porque pues no la hemos Hecho nada Más que pues a veces La estación en el sol Se está Despintando Y pues igual Su pintura Tiene ya Dos, tres golpecitos Pero es parte del uso Por más que tratemos De cuidarla Le salen sus detallitos Voy a cerrar el switch Si no me voy a quedar Sin batería Y pues la verdad Es que esta moto Últimamente La he estado usando Para trabajar Otra cosa Es Esta funda De amortiguador Que pues Son muy baratas Valen como A lo mucho 50 pesos cada una En páginas chinas Como AliExpress Y todo eso Y pues esto Nada más es una funda Entonces pues no me da Desconfianza De meterle cosas baratas Porque pues no tiene Una función Más que De vista Lo que se ve Y pues hay de varios diseños Y se le cortó La tapa De aquí Bueno más bien Se le cambió Esta Que ya la teníamos Cortada Pero pues es lo mismo Se le puede hacer A la original Que tenía Creo que si no mal recuerdo La original era negra Y esta es gris Pero pues ya la teníamos Cortada Y se le cambió Y pues aquí queda El clutch A la vista Que pues con más uso Se va haciendo Como quemado El clutch Así Más o menos Y pues este Se va haciendo Así como un tornasol Pues a mí me gusta Como se ve Y la verdad Es que no afecta En nada Yo como les digo Ha estado lloviendo Diario 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 Ahorita pues espero Que no llueva Está nublado De hecho Ni siquiera hay sol No se ve Ni la sombra De la moto Porque está nublado Y pues no me afecta Eso ni con la lluvia Aquí lo traigo Sin filtro de aire Nada más le dejé Este tubo Entonces por aquí Entra directo el aire Como entra de atrás Pues no le entra Tierra o así Ni siquiera de la llanta Porque la de la llanta La avienta por aquí Y me doy cuenta Cuando la lavo Porque lo sucio Es todo esto Y aquí no está tan sucio Pero bueno Obviamente ustedes Si pónganle un filtro Yo pues esta moto Es como Para experimentar Para usarla De exhibición Más o menos así Entonces pues así la dejo Y pues Está firme esto Se mueve Pero no No se zafa Tienes que hacer Mucha fuerza Y esta Tiene una entradita De aire Esta ya la tenía Si no mal recuerdo Entonces esa Yo no se la hice Y pues así va quedando Amigos Comenten Que más le podemos hacer Tengo pensado Cambiarle el escape Todavía no se cual Pero Pues uno que se vea Más deportivo Más que nada Por vista Que por No tanto Porque corra más O algo así En esta moto No En esta moto Más lo haría Por estética Por vista Por como se vea Y pues no se Amigos Ustedes Comentenme Que más se le puede hacer Como les digo Yo quiero el escape Quisiera comprarle Unas llantas Michelin Parejitas Ya que pues Atrás Tiene una Alesia Pues me ha salido Buena Más o menos Pero esta es como Liza Y esta es de gajos Entonces quiero ponerle Parejas Y si se puede Pues unas Michelin Las Michelin Bumper Se ven muy bien Y pues no se Ya le puse su parrillita Si la tenía Pero se la había quitado Ya se la volví a poner Y dejen sus comentarios Que se les ocurre Que le podamos hacer Algún otro video Y pues dejen su like Ya que pues con el like El video llega a más personas Más visitas Y pues más Youtube nos paga Para poder comprarle Accesorios Y seguir enseñándoselos Probándolos Y pues decirle la verdad Sobre los accesorios Como por ejemplo Este que Les digo que ya se está Despintando Ya no está rojo Rojo como antes Ya se ve como naranja Pues el tablero Es muy bueno Este si se los recomiendo La verdad no se Que marca es Pero pues si vean Uno igualito en internet Pues si se los recomiendo Los cubre puños Son Aldrich Y pues igual Muy buenos Me hacen falta Unos espejos Vamos a ver Que espejos le ponemos Como pueden ver Igual aquí le corte Las rejitas Que llevan aquí Y le pinté La tapa de De punterías En color rojo Me hace falta Un cable de bujía Este que se ve Ahí negro Se lo quiero poner En amarillo Uno NGK Para que resalte Un poquito Se asome por ahí Un cablecito Racing De NGK Ahí va La motoneta Que nos costó 5600 pesos Si no mal recuerdo Si no chequen En los videos anteriores Y pues ahí va quedando Se la he estado metiendo Pero siento que No ha sido Mucho Entonces pues sigue Valiendo la pena Y pues comenten Del 1 al 10 Cuanto le dan Y que quieren Que le pongamos Así que dejen su like Suscríbanse Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!